Pagos de la entrega de sus vales que corresponden el año pasado. Cuando digo de pagos es esencialmente el asunto de la subida parte del aguinaldo que no se les ha liquidado. Y bueno, pues muchos se quejan de tener tres o cuatro años sin haber tenido vacaciones. Entonces, los quieren o sus vacaciones o que se les paguen las vacaciones. El acuerdo es muy claro. La próxima semana, el día jueves, para ser claro, les vamos a entregar sus vales. Entonces, hice el compromiso con ellos de que más tardar el 20 de febrero estaríamos liquidando la segunda parte del aguinaldo. Nos comprometimos a regularizar los pagos para que nunca vuelvan a tener este problema. Les informé, les hice saber que hay una indicación al tesorero y a la persona que está en la parte administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública para que vayan generando las condiciones y tener los pagos perfectamente bien planeados. Es decir, necesitamos una línea financiera que permita ir poniéndonos al corriente con ellos.